Más allá de sanciones, ¿qué otros estudios están haciendo para presionar al régimen de Daniel Ortega para que vuelva al tema de la democracia? Si hay algún acercamiento de un posible diálogo y ¿qué están haciendo para frenar la migración aparte de las sanciones? Bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo. Sin embargo, no hemos visto la voluntad de hacer cambios reales. En Nicaragua estamos atentos a esa posibilidad. Orgemos la liberación de todos los presos políticos en el país y la libertad de expresión. ¿Sobre lo de las sanciones? No tengo nada más que decir. ¿Lo de la migración? ¿Qué van a hacer para frenar la migración si habían castigado a varias empresas de vuelos charter? ¿Van a seguir con eso? Estamos en contacto con el sector privado y las empresas de transporte constantemente para colaborar en prevenir la migración irregular en toda la atmósfera.